Sao Lushi finalizó las filmaciones del drama Let Me Shine en compañía de sus fans. Tuvo un buen momento con ellos, cantó con ellos y sonrió todo el tiempo. ¡Shao San! Nuevas fotos adelantadas por el Festival de Medio Otoño publicadas por su estudio. Los años son brillantes y el tiempo es brillante. Es el Festival de Medio Otoño nuevamente. ¡Shao San! Les desea a todos un feliz Festival del Medio Otoño por adelantado. Artur Chen fotos en vivo como arreglo florales, los cuales le encantan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!